Humo en los ojos Humo en los ojos Cuando te fuiste Cuando dijiste Llena de angustia Ya volveré Humo en los ojos Cuando volviste Cuando me viste Antes que a nadie No sé por qué Humo en los ojos Al encontrarnos Al abrazarnos El mismo cielo Se estremeció Humo en los ojos Niebla de ausencia Que con la magia De tu presencia Se disipó Se disipó Humo en los ojos Humo en los ojos Niebla de ausencia Que con la magia De tu presencia Se disipó Humo en los ojos Que con la magia De tu presencia De tu presencia De tu presencia Gracias por ver el video